Utiliza la inteligencia artificial para crear una modelo de Instagram con el objetivo de ganar dinero. Los resultados no tienen sentido. Desde que se inventó el internet, siempre ha existido un mercado en el cual el éxito ha estado garantizado y va a estar garantizado. El mercado de los sims. Por alguna razón, los hombres desesperados son el consumidor perfecto para ganar dinero online. Pero con la popularización de las inteligencias artificiales, es que ni siquiera hace falta que seas una chica guapa para aprovecharte de este tremendo bug en la matriz. Actualmente, casi cualquier persona de este mundo lo puede hacer y yo os lo voy a demostrar. A primera vista, cuando veis las fotos de estas dos chicas en pantalla, ¿notáis algo raro? Seguramente no, pero ¿cómo os quedaría si os digo que no existe? Las dos fotos de esta chica están hechas con inteligencia artificial. La tecnología ha mejorado tanto que es muy complicado distinguir entre una foto hiperretocada de tu influencer favorita y la de una hecha con inteligencia artificial. Impresionante. Incluso terrorífico. Teniendo en cuenta estas características, nosotros también deberíamos de ser capaces de generar una chica con ciertos rasgos distintivos que llamen la atención en Instagram. O al menos, a sus pajeros. ¿Y cuál es la forma más rápida de hacer dinero con una modelo? Vamos a estar vendiendo fotos explícitas de una chica que no existe a todo internet. Mi yo de 13 años debe estar súper orgulloso, vamos. En este caso, mi objetivo es ver cuánta gente me tira por direct pidiéndome esta clase de fotos y cuando lo hagan, les propondré un precio y veré si de verdad están dispuestos a pagar. Pero como siempre, full transparencia. No voy a aceptar el dinero de nadie. Y ya no solamente porque mi propósito es educar a la gente que esté viendo este vídeo, sino porque me da muchísima pena que hombres se estén dejando su pasta en internet de esta forma. Así que si de verdad me transfieren el dinero, lo voy a rechazar. Pero quiero saber si esta idea de negocio puede funcionar y si lo hace, cuánto dinero se puede generar con ella. Hace un par de semanas empecé a ver un montón de tweets hablando sobre esta tecnología. Por lo tanto, había gente que ya lo estaba haciendo. El problema es que no sabía qué clase de inteligencia artificial estaban utilizando. Así que me puse manos a la obra y empecé a buscar en internet. Descubrí que la gente lo estaba haciendo con un generador de imágenes llamado Stable Diffusion. Acabo de entrar en la página web de Stable Diffusion y vamos a intentar escribir algo para que nos genere a una chica bonita, guapa, atractiva. No os confundáis. Me la haría, pero precisamente no era lo que andábamos buscando. Me adentré un poco más en internet y se ve que hacer esta clase de fotos no es tan fácil como estábamos pensando. Creo que vamos a necesitar programar alguna que otra cosa. Y la última vez que me puse a programar, pillé un cabreo que ni DJ más. Eso sí, no voy a dejar que esto me pare y voy a encontrar la manera. Ya que esto es un fenómeno relativamente nuevo, no hay demasiada información en YouTube, pero debe de existir algún camino que me lleve a mi objetivo. Literal que hay gente que está creando cuentas de OnlyFriends con inteligencia artificial y me estás diciendo que yo no seré capaz de crear un par de fotitos monas. Ojo que acabo de encontrar algo prometedor. Un canal de YouTube que parece explicar paso por paso cómo crear estas fotos. El problema, el vídeo es en japonés. Bueno, una vez hemos aprendido el vocabulario básico con Duolingo, creo que puedo seguir las instrucciones del vídeo y crear a la modelo más guapa de la historia. De acuerdo, tenemos una noticia buena y una noticia mala. La primera es que los vídeos en japonés son tutoriales detallados de cómo crear esta clase de imágenes sin necesidad de saber programar. La mala, se ve que alguna cosilla sí que vamos a tener que programar. Básicamente, tengo que abrir Stable Diffusion en Google Collab con un plugin especializado en hacer gente asiática hiperatractiva. He hecho todo eso e incluso he sido capaz de crear una foto que ya salgo. El problema es que me está costando muchísimo generar dos modelos que se parezcan entre sí, porque obviamente necesito un poco de variedad de outfits para las fotos de lista. Aquí tenéis una recopilación de las mejores fotos que he conseguido crear. Obviamente, hemos mejorado una barbaridad respecto a la primera foto, pero siguen habiendo fallos en manos o cuerpos completamente ilegales. No os voy a engañar, esto se me está yendo de las manos y estoy bastante reventado. Las imágenes que me están saliendo no son precisamente las mejores de la historia. Estoy empezando a desesperarme. Estaba buscando cómo conseguir mejores fotos en internet y de repente me topé con un sitio donde no solamente la gente va colgando sus prompts, es decir, descripciones que utilizan para generar sus imágenes, sino que encima la gente cuelga las imágenes que ha generado. Y yo, siendo la persona más original de este mundo, me metí en el perfil de un creador y le pillé prestadas un par de fotos de la que parece ser la misma chica en todas ellas. Lo sé. Ideaca. Esta es la primera candidata que he pensado para nuestro pequeño proyecto. Hermosa. El problema es que esto es Instagram y quizás algunos de vosotros pensaréis que a ella le falta algo de personalidad. Así que seguí, seguí y me tropecé con justo lo que andábamos buscando. Os presento a Mirai Aizawa y definitivamente tiene la personalidad que la gente en Instagram adora. Eso sí, mientras estaba mirando las fotos, me di cuenta que era demasiado perfecta. Era literalmente una Barbie y eso me preocupaba bastante. No obstante, tenemos que tener en cuenta que va a competir contra esto. Esto es una persona real, que existe, que tiene una cuenta de Instagram y ni siquiera parece humana. Personalmente, si me preguntáis cuál pienso que es la imagen creada con inteligencia artificial, os diría que es la segunda. Ahora voy a descargar las fotos y le voy a crear una cuenta de Instagram. He acabado. Su nombre, Chaeyun. Su usuario, Chaeyun. La biografía, Like the Deserts, Miss the Rain. He ido subiendo poco a poco sus imágenes a Instagram y pagué para comprar un par de seguidores súper leales, acompañados de likes, para que su cuenta parezca de shit. El problema es que ser descubierto en Instagram de forma orgánica va a ser toda una aventura. Así que me he gastado la pasta que hemos generado esta semana con los dividendos en una promoción para Instagram. Recemos para que esto funcione. Voy a ser sincero con vosotros. He probado muchas formas de ganar dinero online. Trading, SMMA, invertir en dividendos. Y aunque hayan funcionado, en mi opinión ninguna ha sido tan eficiente y tan fácil como esto. Estos resultados realmente me han sorprendido. Tanto positiva como negativamente. Empecemos leyendo algunos de los DMs que hemos conseguido. Beautiful. Unas horas más tarde, hola. You are absolutely gorgeous. Eres absolutamente preciosa. Si tú lo dices. Too bad you didn't live closer. Como sabes dónde vivo. Es racista, es porque soy japonesa, ¿verdad? Y de momento, el mejor, step on me, please. You. Asqueroso. Pero ahora, a por lo que vinimos. Para conseguir alguna venta, tenía que responder sí o sí a alguno de estos desesperados. Después de una buena docena de mensajes, en mi primera conversación fui capaz de cerrar un acuerdo. Pacté el precio en 30 dólares. Pero estoy bastante seguro de que una persona que trabaja en este nicho demanda un precio bastante más alto que este. Y de esta manera, tengo el honor de decir, mission past. Creo que la lección de este vídeo es clara. Uno, vigilad en las redes sociales. Con todo esto de la inteligencia artificial, es incluso más importante ser cauteloso. Y dos, tomad el control sobre vosotros mismos. No es normal que adultos se gasten la pasta en internet de esta forma. Es que incluso si la persona, la chica, fuera real, ¿con qué te beneficia a ti tener esta clase de foto? Espero que hayáis disfrutado del vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima.